...de nuestros invitados acá a la redacción de La Gaceta, también diputado nacional, vamos a dialogar con Pablo Yedlin. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por invitarme. No, por favor, gracias por la visita. Como hablábamos también recién con el diputado Santillán, un año arduo en lo político, en lo electoral, y también seguramente en lo que va a ser el trabajo en el propio Congreso, ¿no? ¿Cómo está viendo usted esta doble tarea que va a tener en 2019? Sí, normalmente los años electorales suelen tener menos actividad legislativa, pero la verdad que es un año que inicia con un verano que ha sido muy complicado. No solamente muy complicado para los argentinos, por la crisis económica que se vive, de trabajo, los problemas de seguridad, etcétera, sino también porque el Poder Ejecutivo Nacional decidió avanzar sobre varias facultades del Congreso generando DNU sin necesidad y urgencia y que han generado todo este revuelo. Claro. Ustedes saben que ayer han tenido dictamen en contra en la comisión bicameral de DNU y que seguramente serán rechazados por primera vez que un DNU en la democracia argentina va a ser rechazados en ambas cámaras, porque no porque las temáticas por ahí no sean temáticas de interés, sino porque definitivamente es el rol del Congreso el que tiene que avanzar en estos temas, ¿no? Claro. El tema, por ejemplo, de extinción de dominio, es un tema que había un proyecto de ley en plena elaboración entre diputados que lo había aprobado, había pasado a Senado, Senado lo había modificado, volvió, y en este fin de año decidió avanzar y además avanzó con ciertas modificaciones que lo hacía bastante inviable, avanzaba sobre lo penal, generando un DNU que era inconstitucional y generando una situación que definitivamente no iba a servir para lo que queremos y llamativamente inclusive no incluía algunos delitos que también como el contrabando, como el lavado de dinero, que podrían haber estado incluidos también o deben estar incluidos en este proyecto de extinción de dominio o transferencia de dominio. De alguna manera la oposición en el Congreso, con este decirle no a este proyecto, quedó como que no quiere que salga esta ley y quedaron con las manos de la política. Es falso porque la oposición mostró ya que votó la media sanción, diputados votó la media sanción. Lo que tenemos que hacer es una ley que sirva, si vamos a generar una ley con el objetivo de, a mi entender, el gobierno nacional ha generado un DNU que era impracticable y que muchísimos constitucionalistas han dicho que es inconstitucional, no vamos a tener lo que en definitiva queremos. Encima el Estado va a terminar teniendo que pagar a estas personas por haber hecho una cosa incorrecta. Así que me parece que lo que hay que hacer es hacer las cosas como se debe, lo mismo en el tema de la ley corta de comunicación. Me parece que tiene un Congreso funcionando, no tiene mayoría, tiene que ir al consenso. Se jactan de tener esta posibilidad de diálogo, pero en los hechos, la verdad que el gobierno nacional no ha mostrado esta voluntad de diálogo y los DNU demuestran claramente este camino. También se plantea la situación este año de la crisis del transporte y de nuevo, nuevamente, si bien no es su área específica, pero nuevamente esta diferencia de números entre lo que la Nación dice, en este caso, que envía de subsidios para la provincia, y lo que la provincia dice que realmente envía de subsidios para la Nación. Y en el medio, la duda, ¿no? Si los reales son los números que dice uno, que dice otro. ¿Qué pasa ahí con este tema y con otros que en otra oportunidad también charlamos con ustedes respecto de... Sí, me parece que el gobierno nacional tuvo a partir de los pactos fiscales con los gobernadores la idea de por lo menos generar en ese momento algunos consensos económicos que generen previsibilidad y el tema del cambio, digamos, de quién va a subsidiar. Porque el transporte público está subsidiado prácticamente en todo el mundo, o sea, no es ninguna cosa que esté mal, digamos, porque en general la Argentina también nos han hecho pensar que si el gobierno subsidia, eso está mal. No necesariamente, porque una de las tareas que tiene el gobierno es generar la posibilidad de que la gente llegue al trabajo, que la gente vaya a la escuela, y en ese sentido no puede ser el valor del transporte una limitante para eso. Es verdad que la Argentina al subsidio al transporte público ha sido muy desigual, y no es una cosa de este gobierno, el gobierno anterior también lo tenía así, o sea, había una enorme cantidad de subsidio en Cava, en el AMBA, digamos, en la provincia de Buenos Aires y en Ciudad de Buenos Aires, y nosotros en el interior, Córdoba, Tucumán, pagamos tarifas de transporte público mucho más altas. Sí, por recorridos mucho más cortos. Y subsidiamos el subte, nosotros no tenemos subte, subsidiamos a través de la tarjeta SUBE para todas aquellas personas que viven en lugares donde hay tarjeta SUBE, nosotros no tenemos tarjeta SUBE. Estas desigualdades son las que tendrían que ir a una mesa de diálogo que de vuelta este gobierno no ha querido, el gobierno nacional ha trabajado sobre la grieta, no sobre el consenso real. En este caso particularmente el conflicto que hemos tenido en el transporte en Tucumán tiene, por un lado, a un intendente que ha sido secretario de gobierno de Domingo Amaya durante dos años, durante dos gestiones, es intendente ya hace tres años, conoce perfectamente la problemática, tampoco nos olvidemos que había prometido en campaña el metrobús, mejorar el tránsito, todas cosas que han quedado en la nada y que frente a esta situación no quiso, entre comillas, pagar un precio político por el aumento del boleto, que en definitiva en algún momento va a tener que llegar y esa situación la va a tener que resolver el Consejo Deliberante y el intendente. Me parece que es cierto que los subsidios de la Nación no alcanzan y no van a alcanzar, porque la Nación en este tema siempre ha hecho lo mismo, nos pasó lo mismo con el Fondo Soja. Ellos dicen que te van a compensar, pero la compensación no alcanza y la excusa es que como ya tenés coparticipación en camino a ser plena, eso debiera alcanzar. Ahora, si vos te pones a sumar las cosas a las que imputan este aumento en la coparticipación, la no hacer escuelas, la no hacer viviendas, el tema del agua, entonces nunca termina de alcanzar. Claro, o sea, usted dice que la intención es que con coparticipación se parche lo que falta para subsidios de transporte. Y para todas las otras cosas, pero cuando vos empezás a hacer todo lo que ellos pretenden que uno haga con esto y te comparan con la situación del Gobierno Nacional anterior, dicen, bueno, Tucumán ahora recibe más recursos por coparticipación. Claro, pero no recibimos ni una vivienda, no hemos podido hacer una casa, no hemos hecho un hospital, no hemos podido hacer una escuela, todavía nos deben los jardines, etc. Bueno, de todas maneras creo que el gran desafío para un Gobierno Nacional, para este o para el que venga después de las elecciones, tiene que ser generar un consenso. Nosotros no podemos vivir en una Argentina de grieta peleándonos todo el tiempo, no podemos tener de un lado el Gobierno Nacional, de otro lado el Gobierno Provincial, de otro lado la Municipalidad, no importa el color político. Ahora, esto que suena lindo y que parece un discurso de campaña, es complicado, pero es una necesidad y no se puede hacer desde un Gobierno que desde el primer día planteó la grieta. O sea que el Gobierno que viene, que yo creo que no va a ser Mauricio Macri, es un Gobierno que no puede tampoco ponerse del otro lado. Tenemos que entender que en la Argentina hoy ya no hay mayorías, hay múltiples minorías y que nos tenemos que poner de acuerdo y que posiblemente sea el Congreso el lugar para hacerlo, pero que debemos hacer políticas de consenso. Esto es indefectiblemente así, con una mirada hacia el interior de la Argentina, que obviamente falta, porque definitivamente cuando uno recorre la Ciudad de Buenos Aires, se da cuenta la enorme inversión de obra pública que está haciendo la red. Y la diferencia que hay con el interior. Enorme. Totalmente. Enorme. ¿Qué rol cree que va a cumplir este año usted? Y lo digo porque en 2015, cuando quizás no había tantas expectativas con su candidatura como intendente de San Miguel de Tucumán por el distrito adverso que significa históricamente para el peronismo, terminó cerrando una muy buena elección y lo lógico sería esperar que tenga la oportunidad de volver a competir por ese cargo. ¿Usted tiene esas intenciones o está cómodo en el rol que está cumpliendo en el Congreso? Yo por ahora tengo casi 3 años más en el Congreso elegido por los tucumanos como diputado, definitivamente creo que hay la decisión del gobernador también de quién va a ser el posible candidato a intendente, por lo menos es lo que se está diciendo. Definitivamente creo que a San Miguel de Tucumán necesita un intendente que se haga cargo de los problemas, transporte, seguridad, agua y cloaca, aunque no le corresponda, pero que colabore como muchos otros intendentes lo hacen en la provincia y necesita un cambio. Esa es la sensación que tengo. Un intendente que ayer escuchaba que se lanza ya para la gobernación 2023, primero estableciendo que obviamente su fuerza política en este año que coincido yo no va a ganar las elecciones al gobernador, porque eso quiere decir, y por otro lado me parece que la gente tiene problemas hoy y que son problemas muy graves y que este intendente me parece que no los ha resuelto, me parece que necesitamos un cambio en la intendencia, qué rol voy a cumplir yo en esto y voy a acompañar la fórmula de Mansur Hijaldo en el lugar donde me corresponda. Por el momento no tengo aspiraciones en esta elección, pero voy a estar donde haga falta. La verdad es que creo que es importante que el gobierno de la provincia renueve, o sea, repita su fórmula por 4 años más y lograr un gobierno nacional también a fin de año que nos permita una mirada hacia la provincia de Tucumán más benévola. ¿Cree que ya está cerrado absolutamente la posibilidad de algún tipo de acuerdo, acercamiento con el ex gobernador? En política yo creo que nunca está del todo cerrado nada, yo espero que el peronismo pueda ir lo más unido en ambos lugares, en la provincia y en la nación, en la medida posible. De todas maneras no tengo duda que hoy la fórmula de Mansur Hijaldo van a ser victoriosos claramente, yo espero que el grupo que trabaja con el senador Alperovich, que ha sido un gran gobernador de la provincia, ha hecho muchísimas cosas, pueda sumarse. Y si no, bueno, competiremos, para eso es la democracia también, que no me parece que sea una cosa tan grave. Y bueno, para eso está el momento de la votación. Hablábamos con el diputado Santillán y también hablaba del rol de Cristina Fernández, ¿usted coincide con su visión de que es fundamental en lo que pueda pasar a nivel nacional, inclusive en el rol que está cumpliendo de manera fortuita, si se quiere, en Tucumán? O forzada más que fortuita? No, yo creo que el peronismo, o sea, necesitamos generar una alternativa para el votante sin duda en las elecciones de fin de año. Necesitamos mostrarle al argentino que hay una Argentina posible, que no es este el único plan, como dice el gobierno de Macri, que no hay un plan B, que el único plan es el ajuste, que el único plan es dejar de invertir en el interior, que solamente generar las obras para la capital, que solamente lo único que estemos discutiendo hoy de salud pública es si hacer o no un seguro al viajero, que realmente es una cosa importante, pero que no hace a la importancia que hoy tenemos. Hay muchísimas vacunas que siguen faltando en Argentina, no se están haciendo las órdenes de compra en tiempo para la vacuna de este año, tenemos problemas con medicación oncológica, o sea, hay problemas graves en casi todos los rubros, en educación, tenemos un conflicto docente en la provincia de Buenos Aires y en la Nación importante, las universidades. Me parece que el modelo del país que queremos es el modelo que tenemos que utilizar. En eso el peronismo tiene una responsabilidad histórica por su historia, por su inserción global, por la posibilidad real de poder que tiene, de ofrecerle a los argentinos una alternativa. Esa alternativa tiene que ser una alternativa que gane las elecciones, en primera y en segunda vuelta. Y yo creo que en esa responsabilidad los dirigentes importantes, sobre todo Cristina, que hoy es seguramente la candidata que en el espacio mide mejor en la provincia de Tucumán y en muchas otras provincias en casi todo el país, tiene esa responsabilidad que conjuntamente con los otros candidatos del espacio, Sergio Massa, Urtubey, Pichetto, llevar a buen puerto esto. Nosotros no podemos ofrecerle a la gente una alternativa que no le gane a Mauricio Macri. Yo creo que en ese sentido es muy complicado, falta mucho, creíblemente no es tanto, pero falta mucho, en la Argentina pueden cambiar las cosas y tenemos que estar muy atentos a ofrecer esa posibilidad. Gracias, diputado. Gracias a ustedes.